Hay buenas noticias en el sector del Picacho, en Tona, Santander. Los frailejones que hace algunas semanas fueron devorados por las llamas en la vereda Ucatá comenzaron su resurrección y ya tienen rebrotes. Tal como lo pronosticaron investigadores de la UIS, hay esperanzas de vida en el páramo. Muy gratificante observar que la hipótesis que teníamos inicialmente ya se está evidenciando con el crecimiento de las plantas, en este caso los frailejones, que era la comunidad vegetal que más preocupaba a las comunidades humanas prácticamente en toda la región. Desde el momento mismo de la visita técnica ya habíamos visualizado algunos rebrotes que están prácticamente a nivel del suelo. Sostenernos un poco en el tema de que la esperanza se mantiene. Para los investigadores, el proceso está siguiendo su curso natural, pero es vital no visitar el sector afectado. Para que estas especies rastreras, que son las que están protegiendo el suelo, tengan la oportunidad de desarrollarse tranquilamente. Es una zona que está en una unidad de cuidados intensivos y que requiere recuperarse. Donde los especialistas somos los que estamos trabajando en tratar de identificar efectivamente qué requiere ese paciente para que pueda recuperar en un, diría yo, mediano, largo plazo. Los campesinos de la zona creen que antes de terminar este año, los frailejones ya estarán curados en un 50%, y más aún, cuando las lluvias de estos días han estado a favor. ¡Gracias! 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 Gracias.